Caminábamos juntos Hacíamos palabras y nos decíamos todo Te quiero muy suave, susurraste a tu mundo Y después un simple adiós y hoy no te tengo Amor, no sé por qué no estás contigo Si me querías tanto como yo Y fue querernos todo lo que hicimos Porque el destino nos separó Amor, no sé por qué no estás contigo A veces tú supas tanto como yo Pero tú sabes que yo siempre espero Y desespero por tu amor Sin decirnos palabras, nos decíamos todo Te quiero muy suave, susurraste a tu mundo Y después un simple adiós y hoy no te tengo Amor, no sé por qué no estás contigo Si me querías tanto como yo Y fue querernos todo lo que hicimos Porque el destino nos separó Amor, no sé por qué no estás contigo A veces tú supas tanto como yo Pero tú supas tanto como yo Pero tú sabes que yo siempre espero No sé por qué no estás contigo Es por qué no estás contigo Amor, no sé por qué no estás contigo También tú supas tanto como yo Y tu sabes que yo siempre espero Y desespero por tu amor ¡Gracias!